Esta es siesta, y lo que más, más le gusta es... ¿Leer? ¿Leer? Sí. Pero tiene un pequeño problemita llamado... ¡Narcolepsia! Me quedo dormida. Sueño con monstruos y dulces guillantes Con tortas, pasteles, malignos, mutantes Héroes, astronautas, explosiones y batalla ¡Vastigo! ¡La dimensión desconocida! Lástima siesta, que siempre estés dormida ¡Narcolepsia! Sueño con insectos espantosos, horribles y inmundos ¡Fuerza vengadora! Poderes de otros mundos No estoy dormida, soy protagonista de misiones y aventuras ¡Tarán! Sí, y si esta es una princesa En cuentos de hadas con príncipes y castillos ¡Las princesas no me gustan! ¡Ah, no! ¡Pesadilla! Terror, brujas, demonios y vampiros Nada te asusta, los patatas son amigos ¿Y a los truenos y tormentas es que acaso no les temes? Son los rayos que tiramos, los titanes del Olimpo ¡Si esta, compórtame! No nos gusta la violencia ¡Mano! Debo recordarte que tienes ¡Narcolepsia! ¡Fiesta! ¡Fausto! ¡Te viajan van good! ¡Humanos! Siempre metiendo sus narices donde no les importa ¡Ay, pobres desdichados! Aquí, en la Tierra, todo va mal por culpa de ellos ¿Protagonista? Mephistófeles, siempre acusando a los demás Las cosas no van tan mal entre los humanos Mira a Fausto, por ejemplo ¿Fausto? ¿Quién es Fausto? Un hombre que nunca está satisfecho Apuesto a que si me lo entregas Puedo hacerlo feliz ¿Apostamos? Apostamos Es tuyo Verás que seguiré siendo un hombre bueno A pesar de lo que tú hagas Ya lo verás ¡Ya lo veremos! ¿Puedo ir? Puedes actuar con toda libertad, Fiesta C ¡Yahoo! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Pantagonista! ¡Doctor Fausto! ¿Qué no es feliz? No lo soy, siesta He estudiado todo lo que se puede estudiar Filosofía, Derecho, Medicina, Teología Eso no me ha hecho feliz Me faltan emociones Quiero ser feliz Pero no puedo ¿Y cómo se hace? ¡Aaah! Yo tengo la solución ¡Aterradora visión! Fausto Mi nombre es Mephistófeles Y estoy aquí para ayudarte Y llevarte por el camino de la vida Y del placer ¡Aaah! 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 Exactamente es lo que digo yo Joventud Riqueza Y amor ¡Margarita! ¿Les gusta? Nunca he visto nada igual Tiene rojos los labios Y luminosas las mejillas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es tan linda! Solo necesito que acepten mi pacto ¡Fausto! ¡Aceptimos! ¿En qué consiste ese pacto? Fácil Seré tu esclavo en este mundo Y te daré aquello que más deseas ¡Felicidad! Sí Seremos felices ¿Pero a cambio de qué? Bueno A cambio serán mis esclavos En otro mundo ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Bla, bla, bla, alma! Bla, 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 esclavo Bla, 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 felicidad ¿Firmamos? ¡Aaah! ¡Imagínate, Fausto! ¡No tendrás límites! ¡Cumple todos tus pensamientos! ¡Lánzate al mundo! ¡Deja ya de dar vueltas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Firmamos! ¡Guau! ¡Entregó el vértigo al placer! ¡Basta de conocimiento! ¡Quiero disfrutar de lo que disfruta la humanidad! ¡Seamos felices! ¡Con sangre! ¡Sangre! Será mejor que firme Fausto entonces ¡Ja, ja, ja! Buena idea, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Riqueza! Esto era lo que quería. ¡Riqueza! ¡Y amor! ¡Ouch! ¡Y amor! ¿Dónde estoy? Dulce amor. Debo conquistarla. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué hacemos? Consigue los regalos. Claro. Para ustedes es un juego de niños, ¿no? ¡Vamos! ¡Lo prometiste! Sí. Cumple mi voluntad. Dijiste que serías nuestro esclavo en este mundo. ¡Vamos! 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 Así es como un loco enamorado hace todo tipo de cosas por su amada. En fin. Tiene razón. No me queda más remedio. ¡Bienvenida! ¿Son para mí? ¡Qué hermosos! ¡Oh, sí! ¡Es un regalo para ti! ¿Quién tiene esta gentileza con una muchacha humilde como yo? ¡El gran Fausto! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Margarita! ¡Qué noble caballero que me hace tantos regalos! ¡Margarita! ¡Mi madre! ¿Tu madre? ¡Margarita! ¡La madre de Margarita! ¡Ay! Debo marcharme. ¡Margarita! ¿Qué estás haciendo? ¡No me dejes! ¡Bésame! ¡Ay, no puedo! ¡Mi madre! ¡Margarita! ¡No te vayas! ¡No! ¡Margarita! ¡No te vayas! ¡Demonio! ¡Tus trucos no funcionan! ¡Haz algo! ¡No pierdas el valor! ¡Ve con ella! ¡Nunca he visto a un demonio desesperar! ¡Y tú, querido Fausto! ¡Ya estás endemoniado! ¡Así que haz algo tú! ¡Si la quieres! ¡Fausto! ¡Rápido! ¡No aguanto más! ¡Precisamente! ¡Tengo algo para su madre! ¡La hará dormir profundamente! ¡Y así podremos estar juntos! ¡No le hará daño! ¡Y te lo daría entonces, amada mía! ¡Ve con tu madre! ¡Ola dormida! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Estoy enamorada de Fausto! ¡Ay, no encuentro calma! ¡Se me ha perdido para siempre! ¡Ay, lo único que quiero es besarlo y abrazarlo! ¡Pobre mi cabeza! Creo que estoy enloqueciendo. ¡Fausto! ¡Ay, Fausto! ¡Pobre madre de Margarita! Mi amada, ahora podremos estar juntos. Oh, pequeña Margarita, ¿qué haces en la puerta de tu amor tan temprano? ¡No cruces ese umbral! ¡No se te ocurra hacerlo! Muchacha, entrarás. Muchacha, no saldrás. Debes tener cuidado. Luego te abandonarán. ¿A quién quieres seducir con esos versos? El hermano de Margarita. ¡Tarán! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¡No con él, Fausto! ¡Nelfistóbeles! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No sabe pelear! ¡No aprendiste! ¡No teman, yo lo detengo! ¡Siento que pierdo fuerzas! ¡Es como si el diablo! ¡Suelte, Milito! ¡Trabáselo! ¡Ahora! ¡Hermano! ¡Margarita! ¡Deja de llorar! ¡Todo esto es por su culpa! ¡Hermano! ¡Qué pena y perdón! ¡Pobre Valentín! ¡Y pobre Margarita! ¡Primero su madre y ahora su hermano! ¡Oh, hermano! ¡Hermano! ¡Margarita! ¡No! ¡Margarita! ¡Ay, pesadilla! ¡Margarita! ¡Me dejo partir un pájaro! ¡Miren cómo vuelo! ¡Margarita! ¡Monstruo! ¡Sálvala rápido! ¿Yo? ¡Si no he hecho nada! ¡Tú la llevaste a la perdición! ¡No yo! ¡Llévame hasta allá y sálvala! ¡Vamos, Nefistófeles! ¡Lo prometiste! ¡Margarita! ¡Vinimos a salvarte! ¡No! ¡Para mí ya no hay esperanza! ¡Margarita! ¡Puede! ¡Por favor! ¡Déjenla! ¡Ya no podrá salvarse! ¡Sí podrá salvarse! ¡Ella vendrá conmigo! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Fausta! 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 ¡Pobre Fausto! ¡Él solo quería ser feliz! ¡Ja ja! ¡Panguete! ¡Yujú! Estaba en conflicto entre dos fuerzas. Una que lo llevaba hacia la luz. Y la otra hacia la oscuridad. ¿Y entonces quién ganó la apuesta? Esta vez ganó Mefistófeles siesta. Pero escribió una segunda parte en la que gana el bien. Al final se reencontrará con su amada Margarita. ¡Uf! ¡Qué bien! ¿Podemos soñar con la segunda parte ahora? No, siesta. Es imposible. ¿Eh? ¡Adiós, Kete! ¡Demonios! ¿Me llamaste? ¡Espera! ¡Tengo una propuesta para hacerte! ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.